¿Qué es la mitología? En nuestra humanidad, todos los seres humanos hemos creado leyendas, historias, relatos, cuentos a través de los tiempos que han concentrado el ser humano para poder entender los fenómenos de la naturaleza que los antepasados no podían definir. Y estos fenómenos de la naturaleza, ellos los personificaban, les daban actitudes humanas y también utilizaban los medios de la naturaleza y les otorgaban nombres, símbolos y características especiales. Nosotros hemos siempre oído los dioses relacionados con la naturaleza, la diosa madre, ¿verdad? De la tierra. También hemos oído los dioses en diferentes maneras. El mismo Dios Jehová, Yahvé. También hemos visto que en la Biblia se habla, desde tiempos bíblicos se habla de lo que es la mitología. Cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de la serpiente que tentó a Eva, los ángeles, el mismo Dios, como había dicho. Y también dentro de la mitología hay un espacio muy importante en lo que es este programa, la cultura. Porque la mitología entró en la religión, también en la sociedad y marcó una significancia dentro de lo que es la civilización humana. Nosotros cuando estamos dialogando con personas y nos hablan de ciertos dioses, nosotros podemos identificar si están hablando de Grecia, de Italia, de China, incluso de América. Tenemos los aborígenes que también tenían sus mitologías, sus dioses, como decir, los aztecas, los mayas. De eso es lo que se trata la mitología. Tratar de personificar los efectos, los fenómenos de la naturaleza y traerlos a nuestra realidad existencial. Y hoy tenemos aquí al doctor Luis Alberto Ambrogio, que nos trae un tema también muy importante. Nuestro asesor literario, nuestro corresponsal de Bogotá, Colombia, que también nos trae un texto relacionado a la mitología. Y le mandamos un saludo muy especial a la doctora María Cristina Regueiro, que en estos días no ha podido participar, pero muy pronto la vamos a tener con nosotros. Bienvenido ustedes a Un Día con Breche y Nuestra Cultura en Casa. Gracias. Doctor Luis Alberto Ambrogio, ¿qué nos traen el día de hoy con relación a la mitología? Bueno, yo quería hablar un poco precisamente de la actualidad de la mitología, específicamente greco-romana, cómo se hace presente en nuestra propia cultura, de una forma que a veces no la reconocemos. Pero, por ejemplo, voy a empezar con un paralelo entre la mitología greco-romana y la Biblia. En la mitología greco-romana, el Prometeo fue el responsable de la creación del hombre. Y es increíble que lo crea del barro, utilizando el barro para moldearlo, hacerle un molde. Hefesto, por órdenes de Zeus, creó a la mujer utilizando barro y todos los dioses le otorgaron a ella distintos regalos, como elocuencia y sabiduría. Zeus le obsequió una caja a esta primera mujer llamada Pandora. Bueno, relato todo esto para que vean, en primer lugar, cómo, por ejemplo, en la Biblia, Dios crea al hombre también del polvo, del barro. Y de allí creó a la mujer a partir de sus costillas, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y Dios les prohibió a Adán y Eva el comer el fruto del árbol, la manzana, y no le hicieron caso. Y obviamente ahí fueron sacados del paraíso. Bueno, ven el paralelismo entre las dos narrativas y también de dónde viene la idea de la caja de Pandora. Esa caja misteriosa que nosotros mucho usamos como referente. Otra, por ejemplo, por supuesto hay muchísimas relaciones que podría citar, pero me he concentrado solamente en dos con respecto a este. La madre de Aquiles, por ejemplo, lo sumergió a Aquiles cuando era niño en un líquido que lo hizo invulnerable, a excepción de su talón, ya que esta fue por el que lo sujetó con una soga. Entonces, Aquiles murió cuando le clavaron una flecha en su talón. Y nosotros decimos, todo el rato utilizamos la expresión el talón de Aquiles. Viene pues de esta connotancia con este mito griego con respecto a Aquiles. Y hay muchas otras, por supuesto, ejemplos que podría citar al respecto, pero voy a referirme ahora a otro aspecto también, otra presencia de la mitología griega y está en los mapas nuestros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mar Ícaro, que es también una referencia de Édalo, quien construyó el laberinto de Minotaurio, diseñó unas alas de cera para que él, para que Ícaro y su hijo pudieran escapar del laberinto. Pero su hijo Ícaro voló muy cerca del sol y sus alas se quemaron y provocó que éste se cayera en el mar, y el cual lleva su nombre, el mar Ícaro. Lo mismo pasa con el mar Egeo, por ejemplo, y así muchísimos otros casos. Incluso es interesante en el mapa geográfico, cuando uno piensa Italia, por ejemplo, viene de un nombre también de la mitología greco-romana, el nombre de Italia es en honor a Ítalo, hijo de Circe y de Telémaco. Incluso la misma expresión Europa, el continente de Europa, tiene una connotación mitológica. Libia, por ejemplo, Júpiter le ordenó a Épafo construir y reinar una ciudad en Egipto, llamada Memphis, además de muchas otras. De su matrimonio con Cassiopeia, nació su hija Libia. Por eso la actual República de Libia lleva su nombre en honor a la hija de Épafo y Cassiopeia. Bueno, Europa es hija de Angíope y Angenor, el continente de Europa. En fin, podría seguir, pero esto es simplemente un paseo muy rápido para ver la importancia que tiene, la actualidad que tiene la mitología greco-romana en nuestro caso. El mismo nosotros tenemos la flor que llamamos Jacinto, la flor de Jacinto. Jacinto era hijo de Amidas, un gran amigo de Apolo. Pero Céfiro lo envidiaba por su relación con Apolo. En un acto de celos lanzó un disco a la sien de Jacinto provocándole la muerte. Al morir, Jacinto se convirtió en una flor que lleva su nombre. Eso es lo que dice la leyenda mitológica. Pero nosotros obviamente usamos ese nombre frecuentemente para esta flor. Luego también, por ejemplo, por supuesto, la mitología griega y romana tiene una influencia tremenda en la literatura. Pero no solamente en la literatura, sino incluso en la ciencia y la filosofía. Es curioso, por ejemplo, en astronomía, que casi todos los astros del sistema solar tienen precisamente nombres mitológicos. También, por supuesto, esta mitología ha ejercido una gran influencia en el arte y la cultura. En la literatura, por ejemplo, si uno lee a Rubén Darío, hay continuas referencias a las mitologías greco-romanas, a los nombres, etc. La Ilíada, por ejemplo, que es uno de los documentos fundamentales de la literatura universal, pues está basada en una mitología, específicamente la guerra de Troya, que en este relato se observa la gran vanidad y orgullo de las diosas. En parte se puede pensar cómo, cierta forma, tienden a culpar a la mujer de la mayoría de sucesos históricos. Aquí, tal como lo hizo Zeus al determinar que París tomara la decisión final de a quién realmente pertenecía la dichosa manzana, la cual fue, obviamente, una mala decisión. Manzana, quiero decir, París entrega la manzana a Afrodita, quien a cambio le da a la mujer más hermosa, Helena, quien ya estaba casada, lo que por consiguiente le haría un rapto o fuga, según otras tradiciones. Bueno, esto es simplemente una alusión muy rápida a todas estas mitologías que daría mucho tiempo de analizar y específicamente en relación a esto. Bueno, como dije anteriormente, toda la astrología tiene mucho que ver, astronomía, con la presencia y la actualidad de la mitología greco-romana. Por ejemplo, los planetas del sistema solar, todos son comparados a dioses romanos, tales como los nombres de Mercurio, Hermes, mensajero de los dioses, Venus, Afrodita, diosa de la belleza y el amor, tierra misma, Gea, diosa de la tierra, Marte, Ares, el dios de la guerra. O sea, estoy aquí poniendo las dos referencias, primero la romana y luego la griega, ¿de dónde viene? Júpiter, Zeus, dios de la luz, Saturno, Crono, un titán, Urano, personificación del cielo, en fin, Neptuno, Poseidón de dios de los mares, todos estos cuerpos celestes y podría seguir también. Y como dije anteriormente, también la mitología griega tiene la actualidad, se ha quedado en la actualidad precisamente en los mapas geográficos. Cuando decimos, por ejemplo, el océano Atlántico, es el nombre del titán Atlas, el mar Egeo, como dije anteriormente, Egeo, el rey de Atenas. Egipto es un país cuyo nombre es del hijo de Poseidón y Europa está llamada después de una de las amantes de Zeus, entre otros. Bueno, este es un paseo muy rápido sobre la presencia de la mitología en la literatura, en la astronomía, en fin, en el lenguaje diario que nosotros utilizamos cuando decimos, por ejemplo, el talón de Aquiles. Hace muchísimos años, más de 20 años, yo escribí un poemario titulado por Si amanece cantos de guerra. Y curiosamente, es interesante, los referentes a la mitología que hice en este poema, de lo cual ya me había olvidado, pero cuando Sayonara Castillo me invitó a este programa, lo releí. Y, por ejemplo, dice en su introducción, la gran profesora y crítica literaria Moraima Semprún, que es prima de Jorge Semprún, el gran escritor internacional. Ella dice, por ejemplo, estos últimos versos nos dirigen simbólicamente a otro subtema íntimamente relacionado con el anterior y que tiene mucha importancia en este capítulo conjunto de poemas. La hipocresía de las distintas religiones paralelas a las de múltiples instituciones. Empezando con Ares, hijo de Zeus y Hera, dios de la guerra, y uno de los muchos amantes de Afrodita, diosa de la sensualidad y el amor, que nos recuerda una vez más la profunda relación que atribuye el poeta, en este caso yo, al conflicto entre el amor y la guerra. Amar es morir, vivir es matar. De todo es testigo la luna canosa, con cana de política impávida. Bueno, y cómo está ella, sigue analizando los poemas desde este punto de vista. Dice, sí. Doctor, yo quería que usted mostrara ese libro, por favor. ¿Lo tiene allí? Cómo no, este es muy viejo, se llama Por si amanece cantos de guerra, no sé si se puede ver. Sí, sí se ve, gracias. Y estoy viendo la introducción. Dice ella en otro párrafo, dice, a través de estas imágenes y símbolos y sirviéndose medir una amplia noción de la mitología universal, Luis Alberto Ambrogio ha creado un muy original concepto de la creación y sus consecuencias. En el canto sexto que cierra este círculo, subraya lo dicho volviendo al presente. La historia gime, esto es una cita de versos míos, la historia gime sin cese de fuego. Se exigen como tributos inmolaciones, cuerpos, almas, duendes solidarios, y todos son sangres impotentes, poniendo por caso los horrores de Auschwitz, de Hebron, del Salvador, entre otros. Finaliza su concepto con estas atroces y puntuales palabras. Y cita, los dioses han sembrado diablos, mareas de halcones infinitos, al acecho de ojos dulcemente débiles, colgados del miedo. Bueno, yo quería cerrar esta intervención leyendo dos poemas que precisamente utilizan mitologías, relatos, mitos de la mitología grecorromana, pero tienen una actualidad impresionante. El primero es precisamente la leyenda de Dríope. Como ustedes sabrán, Dríope era una ninfa en la mitología griega, y en un momento dado, dice la leyenda, que ella decide ir con su hijo a cortar flores en el bosque. Cuando las divinidades del bosque se enteran de esta intención de la ninfa, de Dríope, entonces, al minuto de ella entrar en el bosque, las divinidades la convierten en un árbol. Y de hecho, creo que Sayonara Castillo y un día con Beresit puso este poema en el anuncio precisamente de esta... Sí, lo escogimos, doctor. Sí, entonces, se los voy a leer de todos modos, para que vean, digamos, cómo esto se relaciona con el problema actual de la ecología. Nuestra preocupación precisamente por la devastación de los bosques, que tanto influyen en el, entre otras cosas, el cambio climatológico y otras consecuencias muy negativas. Leyenda de Dríope. Dicen que cada árbol es una diosa escondida y que gotas de sangre brotan cuando le arrancan sus flores. Dicen que cada árbol es una ninfa que sufre con el capricho de un desgajo heridas de amor. Dicen que cada árbol es una madre con pies de raíces para el niño que juega bajo su sombra triste. Dicen que estas dioses, madres que el niño abraza en su gozo, se enternecen con los llantos y crecen. Dicen que la muerte se ha quedado sin árboles. Dicen que las lágrimas ya no son fértiles, que las mitologías han sido quemadas, que las madres no son diosas y que los niños ya sueñan sin bosques. Para relacionar esta leyenda con el problema actual que estamos viviendo y nuestra preocupación por la ecología. Por ejemplo, los árboles, por todo lo que eso significa en nuestro bienestar en general. Y otro poema con el cual voy a cerrar esta intervención se llama Lilith la creación. Es interesante porque la mitología de Lilith no es tanto greco-romana como es mesopotámica. Es del origen de Sumerio, etc. Y de algún modo entra en ciertas versiones de la Biblia. Y digo ciertas porque es la que cultivaba mucho la cámara hebrea. Y lo que es interesante para nosotros es que este personaje, Lilith, en el día de hoy, por ejemplo, sobre todo en el poema que yo he compuesto, es como un mensaje de la importancia de la mujer. Un mensaje feminista. En el sentido que no es que la mujer sale de la costilla de Adán, sino que es al revés, pareciera, según esta mitología en particular. Es importante, pues, en este poema y en esta mitología, realzar esto. La idea de que es una mujer fatal, en cierto sentido. Pero por otro lado, yo la interpreto mucho como ese mensaje de la importancia de la mujer en la creación divina. Y eso es lo que quiero resaltar este poema que los voy a compartir. Es un poema que se me ocurrió leyendo a Hollander a través de Bloom. Y dice así, Lilith, la creación. Cómo me fascina tu obsceno vegetal, hechicera nocturna, demonio de huracanes babilónicos, ardiente sumeria, musa de la cábala y del yo azul de mi poema. ¿Cuántos mitos han trastocado con tus versos de aire y de infierno? ¿Serás la manzana de la pesadilla edénica que comíes en su éxtasis de rebeldía el goloso Adán? ¿O eras el cuerpo de la diosa siempre soñado en mi fúsqueda sin luz de belleza enardecida? ¿Cómo puede Dios formarte con sedimentos e inmundicia? ¿Y cómo puedes tú imponerte, cual litúrgica diablilla, a cabalgar el sexo de Adán? Polvo él y tú arriba, desatando el enojo del Creador, macho supremo, y sus hálitos de vida, a quien nombrándolo tú, diosa demonia, poseías. Muerte serpentina, tierra o ave, u otra forma en la cábala de apostar por la mentira desde los poemas de Gilman Mesh. Fen fatal, atractiva ganadora de problemas en la incorregible resurrección de las estaciones que palpitan sus culpas verde, ocre o blanca, y el amor secreto de otro estío. Te susplantó la esposa, pero tú permaneces allí, más que bella en la sombra de ojos. ¿Qué? ¿Ostentas un pene? Dicen. ¿O en la rebelde erección de tu vagina? Cruel hermosura, en tu poder saboreo el racimo de las uvas. Escorpio soy en la vía láctea por encima de las brumas. ¿Acojo tu presencia redentora? No le temo a la luna negra. ¿Pero quién eres? ¿Dónde está tu dulzura entre las estrellas? ¿Dónde está quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Eva? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ella? ¿Qué es la sabiduría? Dicen que de un sueño todos hemos salido. Lilith, la creación. Bueno, ese es un viaje tremendo sobre esta figura mitológica que es interesante, que muchos poemas, Hollander, por ejemplo, y otros han incluido en su visión poética y en su expresión de sentimientos, como es el caso en este poema. Doctor, la verdad que es impresionante el tema, ¿verdad?, de la mitología. Es más impresionante hasta donde llega la imaginación del hombre, porque tengamos en cuenta que la mitología son historias de lo que el hombre creía, pero no son reales, sino que el hombre llega más allá de la realidad con la mitología y por eso a nosotros nos encanta mucho, porque también marca ese momento que no estuvimos con los antepasados y que ellos dejaron plasmado y que, déjame decirle, que se centra como tal por medio de la escritura, sea la escritura en tabla, sea la escritura en piedra, es cuando dan la mitología como asentada dentro de lo que era la civilización. O sea, cuando ya el ser humano dejó de ser nómada para ser sedentario y organizarse como tal, como sociedad. Y de allí la mitología ha adquirido un gran respeto también, sagrada, se ha convertido, entró en las religiones, como ya habíamos mencionado. Para muchas personas, o creo que todos nosotros tenemos un espacio mitológico que aceptamos como real, que aceptamos. Cuando nosotros creemos en estos dioses, muchas personas le rindan rituales, por eso es que se habla de cultura. Le rindan rituales, le dedican mucho respeto a todo el simbolismo que lleva la mitología también. Ahora, Rubén, nos tienes también algo con relación a la mitología. ¿Nos pueden compartir, por favor? Rubén, no te escuchamos. Bueno, muy buenos días, muy buenos días para todos. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, compartiendo con ustedes este tema tan interesante y que no solamente se encuentra arraigada en los países europeos. Aquí, más que todo en Sudamérica, se encuentra muy arraigada a raíz de nuestros indígenas. Ellos prácticamente lo que hacían con nosotros era transmitirnos oralmente toda esta mitología y toda esta información que nos ha enriquecido en los pueblos latinoamericanos. En una muy poca medida, también se encuentra arraigada la mitología europea, pero esto sucedió posteriormente a la llegada de los europeos acá a nuestro continente. Podemos ver también, aportando un poquito lo que nos indicaba el doctor Ambrosio, los países como Bolivia, Brasil, Chile. Chile maneja también una mitología muy bonita, se llama la mitología chilota. Entonces, esta mitología es muy bonita. La mitología peruana, mitología venezolana, también tenemos la mitología colombiana. La mitología colombiana es muy rica. En mi caso, he tenido el placer de visitar algunos lugares turísticos aquí alrededor de Bogotá, más que todo, en el que esta mitología tiene una riqueza grandísima. Tú llegas a esos sitios y te muestran cómo fue o cómo está plasmada esa mitología en esos lugares. ¿Cómo qué sitio nos pudieras nombrar que han visitado? Bueno, he tenido el placer de visitar la laguna de Guatavita, tiene una historia muy rica. He tenido también el placer de visitar, bueno, se me pasan ahora mismo porque son varios. Bueno, también podemos decir que en la mitología latinoamericana, más específicamente podemos decir los incas, la mitología guaraní, la mitología mochica, la mitología muisca. La mitología muisca es una mitología muy rica, muy rica. También podemos tener el placer aquí en Colombia de visitar un lugar que se llama el Museo del Oro. En ella encontramos una gran riqueza que nos ha dejado todos nuestros indígenas. Y en ella se plasma mucho todo lo que tiene que ver con esa herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Principalmente los chichas, ¿no? Principalmente los chichas. Sí, también, también. O sea, tenemos una riqueza cultural en Latinoamérica. Por medio de sus símbolos, ¿verdad? Ellos pudieron plasmar su sentido mitológico, cómo expresaban la naturaleza. Digamos que ellos, nuestros antepasados tuvieron el placer de plasmar muchas de estas en piezas de oro y que han sido descubiertas a través del tiempo. Entonces, me imagino que en toda Sudamérica tendremos lugares exquisitos en el que esta mitología nos aportaría grandemente. No sé si el doctor Ambrosio nos... Me gustaría plasmarle una pregunta. ¿Qué tanto influyó esa mitología europea en la mitología de nosotros acá en Latinoamérica, en nuestros indígenas? Doctor, tiene deshabilitado el micrófono. Habilita su micrófono. Sí, yo creo que realmente son mitologías, en cierto sentido, independientes. Porque la mitología, la riquísima mitología, digamos, nuestra indígena nativa, es muy especial. Por ejemplo, yo tengo aquí un poema titulado Guerra de Fronteras, que se basa mucho en la mitología nuestra. Y empieza, los Andes, Apus, destacados caballeros, sonrisas de los dioses continuos y absolutos, son de todos sin ser de nadie. Y es interesante cómo el indígena veía los Andes. Luego, por ejemplo, también eran como santuarios antidiluvianos, impotencia partidérmica. Y luego, pues, estaban las, digamos, las aclas, las vírgenes incaicas del sol. Que vírgenes incaicas del sol, o sea, eran las amadas del sol. Digamos, la naturaleza existe en todo el mundo, pero las mitologías que se relacionan con la naturaleza son muy diferentes. Y los énfasis, ¿no? El respetar a los Andes, a las montañas, como caballí, al tener aclas, estas vírgenes incaicas, que realmente tenían una función muy importante, digamos, en la comunidad nativa indígena. Bueno, son mitologías diferentes. Riquísimas las mitologías indígenas nuestras nativas. Es que había un respeto. Todas, obviamente, versan alrededor de temas comunes, como es la naturaleza, como es el sol, como es lo que existe. Pero son diferentes enfoques. Por ejemplo, el hecho de la mamapacha, el que en nuestra sociedad indígena hablemos de la naturaleza como nuestra madre. Algo que realmente no existe mucho en la teoría europea de la naturaleza, en la cual el centro es como el hombre y todo lo demás está a servicio del hombre. Y acá es al revés, ¿no? La naturaleza es la madre, la mamapacha. Y el hombre está a servicio, está de la madre. Y la verdad, la mitología no es un simple hecho narrativo, ¿verdad? Fantasioso. Es la veneración, el respeto, como usted lo acaba de nombrar, como lo dijo Rubén, el respeto que tenían nuestros antepasados por los hechos, por los fenómenos naturales que no podían expresar. Cuando la civilización se instituye como tal, bueno, creo que no soy historiadora, pero lo que he leído aproximadamente, creo que de 5.000 años atrás, ¿no? Por medio de los sumerios y los asirios y después los babilonios, esas fueron las grandes potencias mitológicas. Y de ahí nosotros, los pequeños grupos, fueron adoptando este tipo de civilización, porque ya estaba organizada, organizada y instituida como tal. Y a mí me parece que el hecho mitológico nos demuestra mucho que el ser humano siempre ha demostrado el pensamiento como un hecho de inteligencia, ¿verdad? Porque no tenían la tecnología, no tenían ni siquiera el conocimiento, el amplio conocimiento con el que contamos hoy en día para podernos expresar de una manera más enfática en algún aspecto de la naturaleza, por lo menos los rayos, hoy sabemos que es un rayo, ¿verdad? ¿Cómo se produce el rayo? Antes ellos tenían que darle un calificativo para poder entender. Rubén, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una representación mitológica de Colombia. Bueno, acá en Colombia tenemos muchas, acá en Colombia tenemos muchas y son muy, muy, muy chistosas, muy, muy bonitas. Complementando la que nos indicaba el doctor Ambrosio de la Pachamama, esta era una diosa venerada por los pueblos indígenas de los Andes, la madre, la madre de la tierra, era una diosa de la fertilidad que preside sobre la siembra y cosecha personificando las montañas y provocando terremotos. Esta es la característica principal en la que nuestros indígenas nos dejaron esa riqueza. Y la Pachamama es, digamos, una de las más reconocidas mundialmente. Ya mirándolo acá, en nuestro país tenemos muchas. Tenemos la mitología, tenemos un mito del hombre caimán. Tenemos el mito del hombre caimán. Un representativo entre los colombianos. Sí, más que todo en la región caribe. Esta canción la han sacado al hombre caimán. Sí, 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 es muy, muy chévere. La sombrerona, el moján de las aguas, que es el espíritu del río, que le llaman en Colombia. Uno sabe, pero para ellos es sagrado. Y yo tengo uno muy especial y les quiero compartir. Ha sido una riqueza que nos han dejado todos nuestros antepasados. Y es algo que deberíamos buscar la forma de revivir. Hemos dejado que estas historias pasen. Ya no se escuchan mucho. Pero la juventud hoy en día ya no tiene mucho conocimiento de estas historias tan bonitas a las que nos caracterizan como latinoamericanos. Porque al evolucionar los tiempos, lo que hacen es que transforman, ¿verdad? Transforman. Pero si te das cuenta, en la actualidad, el hombre moderno como nosotros, pues ellos también usan una mitología actualizada. El dragón, los gargoyes son parte de nuestra mitología. Esa finalidad yo creo que nunca se va a perder. Lo que pasa es que la van transformando a medida que el tiempo va evolucionando. Y son más originales a través de que nos alejamos más de los tiempos antiguos. Porque por eso nos parecen como más fabulosas las de los tiempos antiguos, ¿verdad? Porque no estaban muy personificadas. Y yo creo que eso nos da un derecho de nosotros imaginarlas de diferentes maneras. Yo le voy a participar un poema para terminar que es uno de mis preferidos en la mitología y es el Pegaso. El Pegaso para mí es un caballito hermoso. Y yo le dediqué este poema al Pegaso de mis sueños. El Pegaso de mis sueños rompe surcos al infinito, en sus alas el tesoro, sus besos en el viento, sabe detener el tiempo y agilizar las ganas. Su inteligencia mana desde sus hilos de plata. Me encanta, me encanta, me encanta el Pegaso de mis sueños. Ese es uno de los animales fabulosos que a mí me encantan. Y también tenemos que resaltar que la mitología no es 100% positiva. Es a favor y en contra porque también tenemos monstruos en la mitología, seres horrorosos que nos atacan y nos causan temor. Entonces los ángeles son bondadosos, pero Satanás en la Biblia, ¿qué era? Bueno, muchas gracias doctor Luis Alberto Ambrogio por ese gran testimonio que nos ha compartido. Esos poemas tan hermosos que usted tiene siempre un ritmo actualizado en todo sentido de la palabra. Y Rubén, muchas gracias también por hoy participar aquí. Muchas gracias por haber compartido este instante tan maravilloso con todos nosotros. Gracias Rubén, gracias doctor Luis Alberto Ambrogio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.